Este es el ejercicio 2 de los surtidos, así que también nos vamos a encontrar con que debemos aplicar varios conceptos todos juntos en este problema. Me dan una transformación de R3 en R3 definida por esta matriz, o sea que mi transformación de X y Z es 2 menos 1, 1, K0, 1, menos 1, 3, 2, por X y Z. Y me preguntan, ¿cuál es el valor de K del parámetro K? De manera que la imagen de la transformación sea 2. Y después me preguntan si este vector B, para ese valor de K, pertenece a la imagen. Bueno, vamos a hacer esto tranquilo, planteando lo siguiente. La dimensión de la imagen es igual a 2, implica que en una base de la imagen, una base de la imagen, yo tengo que tener dos vectores LI. Si miro las columnas de la matriz, esas columnas me dan precisamente los generadores, los generadores, no una base, los generadores de la imagen. Si yo miro estos dos vectores, y digo, 2, menos 1, 1, menos 1, 3, 2. Estos dos ya forman un conjunto LI, porque uno no es múltiplo del otro. Entonces, tomando estos dos como generadores, ya tengo una base, y me da que la dimensión de la imagen de T es igual a 2. Siempre y cuando este, si, K, 0, 1, al meterlo en la base, si yo lo meto acá, va a dejar de ser LI el conjunto. O sea que este vector debe ser una combinación lineal de estos dos. Debe ser un alfa por 2, menos 1, 1, más un beta por menos 1, 3, 2. Si este vector es una combinación lineal de estos dos, entonces, este ya no forma una base, la base queda formada por estos dos, y se cumple lo que me pide el problema. Bueno, una forma de verlo es así, y la otra es plantear que, si los tres vectores deben ser, deben formar un conjunto LD, o sea, si el conjunto 2, menos 1, 1, menos 1, 3, 2, y K, 0, 1, es, o debe ser, debe ser, ser linealmente dependiente, para que no sea una base, porque si es una base, la imagen, si es una base de la imagen, la dimensión sería 3, y estoy en contradicción con esto, o sea, para que sean linealmente dependientes, este conjunto de vectores, su determinante debe ser 0. Así que lo voy a ordenar, y voy a hacer el cálculo, a ver cuánto da. 2, menos 1, 1, menos 1, 3, 2, K, 0, 1. Voy a calcular este determinante. Lo voy a desarrollar por esta fila. Más, menos, más, o sea, más K, por el menor adjunto, que es, menos 1, 3, 1, 2, más, menos, más, menos, más, más, 1, por el menor adjunto, que me queda acá, 2, menos 1, menos 1, 3. Esto lo pueden hacer como quieran. Acá me queda, 2 por menos 1, menos 2, menos 3, menos 5, menos 5, K. 2 por 3, 6, menos 1, 5, más 5. Esto debe ser igual a C, lo cual implica que K debe ser igual a 1. Si K va de 1, esto da 0 y esta es combinación lineal de estos dos y ya no me sirve como base. Bueno, también pueden resolver acá este sistema y ver cuánto da. Por ejemplo, para que esto sea 0, bueno, eso se lo dejo a ustedes, ¿sí? Hagan el sistema, hay en alfabeto y con ese alfabeto pueden calcularlo. Yo lo hago así, es una valla. Con eso se cumple esta condición. Lo que me piden ahora es, si con ese valor de K, aquel vector pertenece a la imagen. O sea, si 0,5,1 es igual a alfa por 2, menos 1, 1. 1, 2, menos 1, 1, más beta por, menos 1, 3, 2. Fíjense que acá K no aparece, para esta segunda parte, K no importa. Salvo el hecho de que la base es esta. O sea, con este valor de K la base es esta. Si K fuese distinto de 1, si el determinante no fuese 0, o si tuviese 3 vectores y la dimensión fuese 3, generaría todo R3. O sea, que sí o sí, este pertenece. Pero vamos a ver en el caso en que la imagen esté generada solamente por estos dos como base. Algo del sistema. 2 alfa menos beta, la primer componente, es igual a 0. Menos alfa más 3 beta es igual a 5. 1 alfa más 2 beta es igual a 1. Este es mi sistema de cositas. Y lo voy a triangular. Voy a poner primero esta ecuación. 1, 2, 1. Después esta. Menos 1, 3, 5. Y 2, menos 1, 0. A la fila 2 le sumo a la fila 1. A la fila 3 le resto dos veces la fila 1. Me queda 1, 2, 1. Esto más esto es 0. Esto más esto es 5. 5 más 1 es 6. Ahora, a esta la multiplico... Perdón, a 2 le resto a esta multiplicada por 0. A esto le resto el doble de 2. O sea, menos 5 y me queda 0, menos el doble de 1, menos 2. Ahí llegué a una cosa rara. ¿Sí? Tengo un problema. Bueno, si yo hago ahora fila 3 más fila 2, me queda 1, 2, 1, 0, 5, 6, 0, 0, 4. Y no existe ningún valor de alfa y de beta que multiplicado por 0 me dé 4. O sea que eso es un sistema incompatible. Sistema incompatible. Pues no existen alfa y beta tales que 0 por alfa más 0 por beta sea igual a 4. Bueno, o con el teorema de Rouget-Frobenius también. Por lo tanto, el 0, 5, 1 no pertenece a la imagen de la transformación. Listo, ya está el problema resuelto. Bueno, hasta el próximo ejercicio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!